Cali tiene uno de los promedios más altos de consumo de agua por persona, incluso superando a las grandes ciudades como Medellín y Bogotá. Realizar un proyecto que mejore las condiciones de vida es una oportunidad para dar un paso a la construcción de un cambio social. Y hoy nos daremos cuenta de cómo los estudiantes pueden contribuir a este proyecto. En el Colegio Central de Comercio. La idea de crear el proyecto nació de una necesidad que tuvimos en estos momentos. El alto consumo de agua potable y energía que hay en la institución. Como ingeniero electrónico le hice una propuesta a la institución y es desarrollar una planta de ahorro hidroenergética. Creo que a partir de las aguas lluvias y aguas subterráneas lo que hace es optimizar el consumo de agua potable y la automatización electrónica juega un papel muy importante. Este es el aparato que dirige principalmente la planta. En este momento la voy a prender. La conecto. Este programa tiene dos funciones que está el modo automático y el modo manual. Aquí me da las opciones de cómo la voy a operar. Si la quiero operar con los paneles, con la energía solar o con la energía en cali. Los beneficios que trae usar agua lluvia son que no vamos a malgastar el agua potable, sino vamos a regenerar un agua que nos da el mismo medio ambiente. Y en el lado de allá tenemos un tanque donde la depositamos. En este momento podemos ver como ella solo empieza a operar por sí mismo. Aquí voy a llenar los tanques para activar la zona de riego. La planta básicamente lo que hace es identificar en qué zonas del colegio se necesita agua potable y en qué zonas no se necesita. Este proyecto ha sido muy importante para mí porque podemos tomarlo como una nueva forma de ver nuestras clases, lo cual incluye no ver la matemática solo como números, ecuaciones, sino como verlo más prácticamente como lo podemos llevar a la vida real. ¿Ustedes cómo ahorran la energía y el agua en sus casas? Pues nosotros apagamos realmente, todos los conectamos antes de salir y después de entrar a la casa los conectamos, pero no todos. ¿Y tú? Disminuyendo el uso del agua, siendo lavados más cortos, desconectando todo de noche. No solo hemos trabajado el ámbito del colegio, sino todo lo que estamos aprendiendo también lo estamos involucrando en un proyecto ya visible. No gastes más de lo que no debes, ahorra y aprovecha esos recursos que encuentras en la casa, en la calle o en tu colegio. ¡Tiempo real para tu colegio! 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 ¡Tiempo real para tu colegio!